Vamos a echar harina. Ya, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Muy bien. ¿Más? Sí, otra cucharada. ¿Ya no más? A ver, échala. Muy bien. De momento ya no más. Deja la cuchara ahí dentro. Ahora vamos a echar la leche. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Vale. A la cuarta harina. Cada una pierde la harina. ¡Qué rico! Es harina. Ahora, el gorro. ¿Dónde está? ¿Sabes, papá? ¿Qué? Me gusta la harina. Me gusta. ¿Te gusta la harina? Sí. Me gusta. Qué linda está. Ya está. Y ahora hay que batir. Yo lo voy a hacer, ¿vale? Sí, la batidora la uso yo, ¿vale? Toma, aquí la tienes. Muchas gracias. Ah, espera, todavía falta el azúcar. Hay que echarle el azúcar. Yo no, yo lo he hecho, madre, yo lo he hecho. Una cucharada. Y la echas. ¿Y ya no más? Más, más. Otra. ¿Y ya no más? Pues ya está. Muy bien. Vamos a echarle un poco de sal. No, yo lo he hecho, madre. ¿Ya lo he hecho? Tú lo he hecho, venga. ¿Esta es poca? Ah, sí. Muy bien. No, aquí, aquí, aquí. Muy bien. Esa es poca. Perfecto. Ahora cuando nos unemos los mocos, tenemos que ponerlo en la sartén. Sí. Muy bien. Ahora yo lo tomamos, ¿eso? Esto lo hay que lo ha... ¿Esto es un biberón? No, no es un biberón. Es para hacer crepes. No, vamos a comer crepes de chocolate. A la cita de chocolate, hasta que no haya crepes, no. ¿Por qué? Porque vamos a merendar crepes. ¿Estamos? 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 Pues ya está, pues ya está. Vamos a echar mantequilla. ¿Tú quieres echar la mantequilla? Sí, yo lo, yo lo quiero echar. Vale. Pero muy poquito. ¿Un poquito? Hay que echar muy poquito la mantequilla. Muy bien. ¿Este es pequeño? Ese es pequeño. Muy bien. Y ya verás, como con el calor, mira cómo se deshace. ¿Ves? Mira, hasta ahí ya se ha deshecho la mantequilla. Y ahora, vamos a hacer un crepe. Y ya. Y ya no. ¡Hola! Parece como a nieve. Pues mantequilla, 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 mira, se ha puesto duro ya, ¿ves? Ok, se ha puesto duro, y ahora le damos la vuelta, mmm, que rico, ¿qué es eso? Un crepe, un crepe, un crepe, un crepe, los crepes son grandes, entonces para que quepan el plato, el plato tiene que ser grande, mira, vamos a darle la vuelta, uy, que rico, ¿qué es eso? No, esto no salta, no salta nunca, no te preocupes, ¿vale? Eso porque se desinfla, se desinfla, ¿eh? ¿has visto? Porque se desinfla, se infla, porque con el calor se inflan los crepes, mira, ya tenemos otro, que rico, mira, ya se ha desaparecido, ha desaparecido la mantequilla, se ha derretido, y ya no suena, no, ya no suena, se cae, se cae la gente ahí, ¿se cae la gente? Sí, ¿en la sartén? Sí, y se desinfla, es así, echando chirope de chocolate en el crepe, ¿y ahora? Y ahora se dobla, así, y así, por aquí, mira, ya tiene el sirope de chocolate, ahora, nos vamos, nos vamos, ¿este es el tuyo? Sí, 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 pues entonces te voy a cortar un trozo para ver si te gusta, porque a lo mejor tú crees que sí, ¿tú crees que sí? Mira que si luego no te gusta, a ver, abre la boca, mmm, me gusta, ¿te gusta? ¿nos vamos a comer en el salón? Sí, venga. Ay, salón, ay, salón, ay, salón, toma, toma, lo a China. Gracias.